¿Y a cuál es su pedido, señor Ángel? Doctor, muy buenos días. Acá se nos saque una adenda para el pago de la remuneración mínima vital, ya con retroactividad. Eso es nuestro pedido fundamental, doctor, ya que nosotros estamos ganando miseramente. 31.538. La gravedad de esta ley, eso quiero lo entiendas, señores periodistas, es la siguiente. El Congreso y el Ejecutivo vienen cometiendo abusos que atentan contra la estabilidad de las universidades. Uno de estos es esto, esta ley de la 31.538, que no tiene unidades. ¿Se acuerda usted? Por eso esto es una ley demagógica y política, que está atentando contra la estabilidad laboral de las universidades como la que está pasando el día de hoy. Sin embargo, con los señores que haces hemos vivido constantemente conversando, nunca se arroja el diálogo. Eso quiero que la prensa lo sepa, nunca se arroja el diálogo. Y a mí me sorprende que el día de hoy estos señores, dirigidos por algunas personas, están haciendo tomas de locales y plantones. Ellos hubieran venido simplemente a pedirme al señor rector que haremos una entrevista para de repente darle más sugerencias. Las puertas están abiertas para todos. Y ahora me hablan de una adenda adicional. El Consejo Universitario el día viernes ya acordó asignar sus propios recursos. Estamos quitando a las facultades y a la Administración Central. Un monto significativo, ¿no? Y eso definitivamente perjudica a la institución, pero no. Nosotros queremos solucionar el problema del personal CAS. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos reclaman. Ellos ganan un sueldo mismo, un sueldo bajísimo. Pero lo que lo genera es la Administración Central, en este caso el gobierno. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en eso. Ya se hace, ya se acordó el Consejo Universitario. Debemos pagar a partir del mes de agosto, porque corresponde agosto, noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos esos meses, ¿no? A los jóvenes estamos nosotros apoyándonos en diferentes aspectos, ¿no? Quiero mencionarles que ellos van a recibir también sus valdes de canasta para todos, sin excepción, ¿no? A partir del próximo año, en base al pacto colectivo, va a haber un incremento de 300 nuevos soles en la canasta que se le da de alimentos, ¿no? Y se va a dar en dos partes.